Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, buscó a mi tumba y ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado. Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado.